Bueno, que tremenda bendición hoy estar con ustedes y vamos a aprender de la Palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron deseosos de escuchar la Palabra del Señor? Amén, eso, muy bien. Libro de Job, capítulo 22-28, pero la voy a leer a través de la nueva traducción viviente. Job 22-28, dice así, ahí ustedes las pueden mirar en las pantallas y sale. ¿Ya la tienen? Compártala la Biblia con un cristiano del lado, pártala. Si no tiene la Biblia, compártala. Job 22-28 de la nueva traducción viviente dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. ¡Wow! Volvámosla a leer otra vez. Todos la vamos a leer. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire que podemos ver que algunas familias florecen y con el tiempo se van fortaleciendo. Pero hay otros casos en que nosotros podemos mirar que hay familias que con el tiempo no florecen. ¿Y qué sucede? Se marchitan. Mirando el 99% de los casos para que una familia pueda florecer otra vez, la solución radica en que cada uno de los miembros, uno de los miembros de la familia se determine actuar para reconstruir y recuperar la familia en el hogar. El 99%. Pero ese 1% también es tremendo, ¿cierto? Mire, es fundamental tener claro, y hoy quiero hablar de la familia. Es tan fundamental y tenerlo claro que la familia evoluciona. Cuando evoluciona la familia, cuando vienen los cambios, vienen los cambios positivos a la familia, cuando traen mejorías, cuando traen muchas cosas buenas para la familia y especialmente en la conducta. Tener una buena relación con la familia no solo fortalece los vínculos afectivos, sino que mejora la autoestima de cada uno de los miembros de la familia. Cuando nosotros hablamos de una familia en evolución, que sé que todos hemos evolucionado como familias en Cristo, cada etapa hay cambios. Y la clave es adaptarnos a esos cambios para poder, ¿qué? Florecer. Por eso es que a veces familias que no florecen porque no se adaptan a esos cambios. Si yo les preguntara hoy, hoy voy a hacer unas 3, 4 preguntas. Hoy, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué le hace falta a tu familia? ¿Qué contestaría? Posiblemente, muchos dirían, no, pues pastor, a mí yo me enfocaría en lo material. Quizás, pastor, me hace falta más dinerito. Otros podrían decir, no, necesitamos más trabajo, pastor, más trabajo. ¿Qué me hace falta más a mí y mi familia espacios en nuestra casa? Otros podrían decir, a mí lo que me hace falta a mi familia es una relación más amor, más respeto mutuo. Otros dirían, pues pastor, sabe que unas buenas vacacioncitas. Otros dirían, no, pastor, pero es que yo lo que necesito para mi familia es un carro. Pero otros también podrían decir, pastor, yo necesito más tranquilidad, necesito más tener paz en mi familia. Pero hay otras familias que lo que necesitan es más la presencia de Dios en cada familia. Otros podrían decir, señor, pastora, yo quiero tener, yo qué pediría. Pediría más sabiduría para afrontar las dificultades, las pruebas y las crisis difíciles que me puede dar la vida. Sabiduría, pastor, para tomar más decisiones. Saber tomar buenas decisiones, porque las buenas decisiones se necesitan tener es buena sabiduría. Sabiduría para saber cómo afrontar los problemas familiares y podemos decir muchas cosas más. Pero sabemos que hay situaciones en la familia que tarde o temprano pueden afectar. Nuestra familia puede afectar nuestra esposa, nuestros hijos y hasta nuestra propia vida. ¿Qué le hace falta a tu familia? Ahora yo le hago a usted, ¿qué le hace falta a tu familia? ¿Qué le hace falta a tu matrimonio? Escuche muy bien, estamos en una generación. La generación actual necesita tener familias determinadas. ¿Qué se necesita? Se necesita tener familias determinadas. ¿Cuándo somos familias determinadas? Cuando demostramos valor y firmeza. Ahí es demostramos, cuando nosotros lo demostramos en nuestra manera de actuar, valor y firmeza. Por eso si vamos otra vez a Job capítulo 22, 28, vamos a entenderlo mejor. Porque si lo miramos dice, prosperarás en todo. ¿Qué dice? Prosperarás en todo lo que decidas hacer. Esa es una determinación, lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Valor y firmeza para amar. Se necesita valor y firmeza para perdonar. Valor y firmeza para elogiarnos. Valor y firmeza para protegernos. Se necesita valor y firmeza, escucha iglesia, para mejorar metas. Valor y firmeza para aprender. Valor y firmeza para afirmar, para visualizar, para soñar. Valor y firmeza para salir adelante. Cuando somos familias determinadas, escúchenlo muy bien. Cuando somos, cuando permitimos que Cristo verdaderamente reine en nuestro hogar. Esa es la familia determinada. Cuando nosotros le permitimos realmente a Dios que reine en nuestro hogar. Porque se requiere ejercer nuestra voluntad y tomar decisiones cada día. Pero para lograr esto, se necesita ser hombres determinantes. Se necesita ser mujeres determinantes. Se necesitan ser jóvenes determinantes. Y hijos determinantes. ¿Cuántos hijos hay? Levanten su mano como hijos. Usted es hijo. Necesitan ser determinantes. ¿Cuántos hombres hay? Levanten la mano. A veces la gente, perdónenme. A veces cuando uno viene a la iglesia, a mí me gusta. Y me fascina. Pero a veces uno viene a la iglesia solamente por una tradición. ¿Sabe por qué uno se da cuenta que es una tradición? Levanten las manos los hombres. Unos, a ver. Y otros. Determinación. Tú deseas, tienes que ser determinante. Determínate. Hombre, mujer, joven. ¿Qué es una persona determinante? Se lo va a decir. Que tiene características bien definidas y que conduce a los resultados deseados. Eso es determinante. Determinante como hombre, determinante como mujer, determinante como joven. Porque son características bien definidas que nos van a conducir a unos resultados que deseamos. Una persona determinante es aquella que demuestra valor y firmeza en su manera de actuar. Eso es ser determinante. La determinación es la fuerza que te motiva, que te impulsa, que te da ánimos cada mañana. Cuando tú todas las mañanas te levantas con ese deseo, con ese entusiasmo, con esos buenos deseos, con esa valentía que nada y nadie te va a frenar. Eso es una determinación que uno debe tener. Y en esta sociedad se necesita tener familias determinantes. Se requiere y se ejerce voluntad. Se requiere tener la capacidad de decidir, para esforzarnos, para hacer una cosa y tomar cada día una determinación. Que es lo que nos lleva a nosotros. Ser determinantes, porque a veces estamos en una sociedad que no vale la determinación. Levante su mano. Levántela sin pereza, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Diga, quiero ser un hombre o una mujer, lo que usted sea ahí. Una mujer, si es mujer, si es hombre o hombre. Con determinación. ¿Cuántos determinantes hay acá? Si usted es determinante, le doy un aplauso fuerte al Señor. Determinación, escúchenlo muy bien, determinación. Miren lo que dice en Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 9. Yo quiero que lo coloquen ahí en las pantallas, ¿ya están? Segunda Samuel, capítulo 7, 29. ¿Ya están? Ustedes me dicen si ya está. ¿No? Bueno, le vamos a pedir a producción rápidamente que la coloque. ¿Ya está? No, ¿qué pasó? Listo. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición serán bendita la casa de tu siervo para siempre. Pero vamos a hacer aquí un ejercicio. Y es, si usted se da cuenta, en este versículo, hay dos palabras que dice tu siervo. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Dice tu siervo. ¿Qué vamos a hacer? En vez de decir usted ahorita, tu siervo, lo vamos a repetir todos, tú vas a colocar el nombre de tu hijo, de tu esposa, tuyo vas a colocarlo y lo vamos a leer. ¿Listo? Listo, vamos a leerlo ya. A la una, a las dos y a las tres. Ten ahora a bien bendecir la casa de Fabián, Marta y Sofí, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición serán bendita la casa de Fabián, de Martica y de Sofí para siempre. Mire, en este versículo, y por qué se lo hago leer, en este versículo encierra lo que muchas familias han querido. Ahí lo encierra, bendecir, ¿cierto? Y para lograr todo esto de lo que estamos leyendo ahoritica en la palabra del Señor, es necesario que usted sea una persona determinante. Yo no vengo aquí a hablarles de la familia a cinco pasos para que sea prosperado, perdón y deje de vivir, no sea rana. Tampoco le estoy diciendo no venga a hablar, yo no vengo aquí a hablarles de sanidad interior, yo no vengo a hablarles nada, yo vengo de hablarles algo que se llama es familias determinantes para poder ser prosperadas. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Todos los que dicen, sí, amén, pastor, queremos ser prosperados. Hay una palabra que yo en todo el tiempo que llevo en la vida cristiana, siempre, escúchelo muy bien, siempre yo la he reclamado, y la palabra está en Juan 10, 10, la parte B, y que dice, y les daré vida y vida en abundancia. Esa palabra siempre yo se la he reclamado, en estos 30 años en la vida cristiana, digo, Señor, tu palabra lo dice, y les daré vida y vida en abundancia. Yo quiero ver y yo doy gracias al Señor porque la ha visto. Nosotros como cristianos en el momento en que cuando usted acepta al Señor como salvador y Señor personal, está llamado a alcanzar un propósito, y el propósito es una determinación firme de hacer algo que se pretende alcanzar, ese es el propósito. Usted piense, ¿cuál es el propósito? Con lo que le estoy diciendo y con lo que hemos hablado, ser familias bendecidas por Dios, pero solamente se alcanza en ser determinados, escúchelo muy bien. Hoy en día vemos y vemos una sociedad que la familia está influenciada, porque una familia hoy en día está influenciada y podemos verlo que la familia está influenciada por los mismos familiares, es decir, por los padres y los suegros. Yo no tengo nada con los padres, no tengo nada con los suegros, yo amo a mi suegra y viví bien lejos, pero escuché muy bien, a veces esa es la causa, porque los padres quieren entrar en la vida de los hijos, en su matrimonio, y eso es lo que está influenciando vidas para no ser bendecidas. Yo tengo una anécdota, me acuerdo tanto que cuando yo vivía allá en Colombia, vivíamos con mi esposa al frente de la casa de mi mamá, y un día estábamos en la casa y llega mi mamá y entra. Esa matera está fea ahí, quítela, quítela esa. Ese tapete les queda mal, quítelo, quítelo, eso no sirve para nada, quítelo. Yo, ah, ya. Mire ese cuadro, les queda mejor a ese lado y ese páselo allá, y yo, ah, ya. Y mi esposa. Y yo, a ver, ya. Y nos dijo todo. Cuando llegué y le dije a mi mamá, madre, Cecilita, si ves esa puerta, y le señalé la puerta de entrada a mi casa, de esa puerta para atrás, yo soy el que mando y Marta manda, mi mamá no manda. mande esa puerta para allá. Imagínese cómo se paró la mamá. ¿Cierto? Que no me quieren. Y se van todos, incluso si sean bravas. ¿Cierto? Y se fue brava. Enojada. Y me acuerdo, y dije, no, pues, es así. Como a la semana, a los diez días. Hijo, perdónenme, sí, tiene toda la razón. Mire, Marcos, capítulo 10, Marcos 17 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer. Hoy en día, hay muchas familias que están influenciadas por los suegros y por los padres. Hoy vemos familias que están más influenciadas por las redes sociales. Las redes sociales, perdón, las redes sociales es la convulsión o el exceso de las redes que puede indicar un patrón de daño que desemboca en interferencia de tiempo de la familia y tiempo de estudio. Que eso provoca una obstrucción y una división en la familia, en las redes sociales. Porque a veces los hombres, mujeres o jóvenes están en la casa y prefieren mil veces comunicarse con los que están lejos, con los que están fuera, pero no se comunican realmente con los que están dentro del hogar. Hoy en día, vemos familias que están más influenciadas por el trabajo. No, 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 pasó, tengo que trabajar porque tengo que producir. Es que si yo no trabajo, no como. Y sacan la mayor de excusas y tienen dos, tres, cuatro trabajos que creen que eso va a alcanzar mucho. Sí, claro, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Pero cuando le empieza a quitar el tiempo a la familia y le empieza a quitar el tiempo a Dios, no es de Dios. Yo conozco muchas personas desafortunadamente que tienen un talento de liderazgo, tanto hombres, jóvenes y mujeres que yo digo wow, ¿a dónde quedó todo ese liderazgo? ¿Por qué? Porque fueron más influenciados por el trabajo y por otra cosa. Hoy vemos que las familias están más influenciadas por las finanzas, ¿por qué? Porque tienen experiencias, problemas financieros, porque no son buenos administradores con el dinero y toman las peores decisiones. En el momento de utilizar los ingresos o los créditos se empiezan a endeudar 100% y escuchen muy bien, estaba mirando una estadística y en nuestro país amado México hay más de dos millones de familias que tienen problemas financieros por endeudamiento, escúchelo muy bien. El 97% de las personas sufren enfermedades como la ansiedad y el estrés por causa del manejo mal de sus finanzas y eso es lo que está influenciando a la familia hoy en día. ¿Qué puede estar influenciando más? La pérdida de valores dentro de la familia. Los valores nos inspiran a nosotros a una forma de ser mejor, de actuar, de sentir, de aquellos que están ahí en nuestro hogar. Los valores son la cualidad de las características de una persona que posee pero cuando son influenciados por una mala o se pierden esos principios se ha perdido. ¿Por qué? Porque están influenciando más por esos malos valores que se pierden. Si usted ve en la familia hoy vemos que ya se perdió el respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres ya no era como antes ¿cierto? Que uno besaba darle un beso al papá era una tremenda bendición. Ahora un respeto porque se han perdido los valores de la familia se ha perdido la generosidad se ha perdido el amor el amor de la pareja de los papás a los hijos y de los hijos a los padres se ha enfriado totalmente y eso es lo que está influenciando a una familia ya se perdió la responsabilidad los roles familiares tanto el hombre la mujer y los hijos en un hogar se pierden totalmente y desafortunadamente se pierde lo que se llama la gratitud ya se perdió cuando le decían gracias papá gracias mamá gracias mi amor porque te quedó rico este caldito de pollo ahora ya no ahora ya se perdió se perdió totalmente y vemos que las familias han sido más influenciadas por esos valores malos valores que se pierden y vienen a ser influenciadas los problemas familiares porque lo vemos vemos que ya hay más conflictos ya lo vemos que hay más violencia familiar perdón problemas de comunicación empiezan a haber los reproches los insultos las peleas despiertan viejos recorres enfrentamientos entre padres y hijos y todo es una mala influencia y nosotros que estamos haciendo pero más desastroso y perdónenme la palabra que hoy en día está más influenciada la sociedad o la familia es porque están viviendo en un pasado en un pasado que nunca se va a proyectar a algo positivo escúchelo muy bien hay personas que con respecto a la determinación a dar buenos resultados y quieren obtener la bendición quieren tener la bendición pero con un pasado tan presente en un pasado que ya pasó escúchelo muy bien hay personas que quieren avanzar y siempre están pensando en las derrotas pasadas en los fracasos pasados incluso en las glorias pasadas y por esta razón no avanzan porque no hay una determinación en dar resultados llega a ese conformismo dejan de avanzar las cosas y no dejan que el Señor entre porque están viviendo en un pasado escúchelo muy bien y el pasado no te deja determinarte a dar resultados porque estás viviendo en el pasado tal vez tu pasado fue de golpes de peleas de malos tratos de cosas que te hicieron y uno vive todavía en ese pasado y eso es lo que está influenciando a la familia incluso escúchelo muy bien triunfos pasados y yo le puedo decir a usted tenga cuidado con los triunfos pasados porque las cosas buenas en el pasado impiden avanzar impiden a uno a determinarse juntos a veces nosotros nos hemos podido o se aferran se aferran a un pasado a imágenes de ayer a personas del pasado y muchos se aferran tanto sea bueno o sea malo se aferran y esto no saca nada provechoso el vivir en el pasado entorpece los sueños las metas y nos alejan de las personas que realmente nosotros podemos amar cuando uno está apegado al pasado escúchelo muy bien detiene el crecimiento personal familiar espiritual sentimental ministerial y financiero y eso se debe porque está viviendo en un pasado pero que dice la palabra del señor segunda de corintios 5 17 si se la saben cierto segunda de corintios 5 17 dice de modo si alguno está en cristo muy bien por esos 35 muy bien dice de modo si alguno está en cristo cuantos están en cristo les deje pensar en el pasado ya hermano nueva criatura las cosas pasaron aquí que todas son hechas nuevas todo ese son nuevo escuche cuando el pasado te llame no lo atiendas porque no tiene nada nuevo de contarte el propósito es ser bendecido y solamente lo podemos obtener ¿sabe cómo? con determinación hay que ser determinado sin darle la importancia a la palabra de Dios a seguir a Jesús a mantenernos fieles a sus mandatos cuando en los hogares no los dirige el Señor ahí es a donde empiezan a radicar los problemas los desacuerdos en las familias la vida diaria es un campo de batalla la tenemos que afrontar con tal determinación para poder resolver los problemas resolver aquellas cosas que se nos pueden presentar mi pregunta es ¿por qué es tan importante ser determinante en la vida espiritual? Pregúntesela ¿por qué pastor? ¿por qué? cuando nosotros nos acercamos a Dios todos los días es para recibir su dirección y su sabiduría para tener familias en bendición escúchenlo muy bien claro para ser bendecidos ¿qué implica? un esfuerzo un esfuerzo que nosotros tengamos que ser determinados a obedecer y tener el valor de no buscar hacer mi propia voluntad sino hacer la voluntad siempre del Señor a través de su palabra yo 24 años felizmente casado y la verdadera solución a los problemas a las circunstancias a las crisis de mi vida las he podido encontrar ¿en quién? en Cristo ya hermano no tome más atajos ya usted no tome más salidas de emergencia ya no tome más ilusiones falsas ya no tome cosas vanas promesas vanas que lo único que hace para su familia es traer frustración y amargura la verdadera escúchelo bien la verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente la obtenemos a través de Jesucristo cuando tomamos la decisión de ser familias determinantes y hoy quiero enseñarles rápido unos puntos que nos llevan a ser familias determinantes ¿cuántos se quieren hoy determinar? muy bien 105 ya subieron de 35 subieron a 105 el primero para ser familias determinantes tenemos que ser determinados a seguir a Jesús como familia recordemos que como cristianos Jesús es nuestra meta principal aunque hayan obstáculos estorbos vientos fuertes aunque hayan pruebas de ciertos momentos difíciles tenemos que aprender a caminar diariamente colocando nuestros ojos siempre puestos en Cristo ser determinados ser obediente al Señor porque eso a mí me va a traer la esperanza y la paz en nuestra vida todos queremos tener paz y tenemos querer esperanza pero tenemos que ser determinados todos deseamos ser bendecidos todos yo le dijera a cada uno de ustedes que sean bendecidos todos levantan la mano pero realmente se necesita y el Señor lo que quiere es que seamos bendecidos que todos seamos tener resultados muy felices pero a veces en nuestro caminar se presentan cosas que nos pueden alejar de la bendición de Dios tal vez y puedo decir que han pasado muchas cosas que han podido descuidar tu vida espiritual yo veo casos que se que se descuida la vida espiritual se descuida la familia se descuida tu célula porque son más influenciados por esas cosas que por el mismo Dios ¿alguna vez se te ha presentado algo que pueda comprometer tu fe? piénsalo ¿cuál? yo creo que todos diríamos todos sí pastor pero sin embargo escúchelo bien Cristo espera que nosotros permanezcamos en sus caminos y lo busquemos perfectamente y que lo busquemos permanecer en el espíritu para poder ser fortalecidos del Señor como es de importante ser determinantes decisión determinantes queremos ser familias determinantes para poder ver la bendición de Dios por eso a veces uno viene a la iglesia no venga nunca por una costumbre porque eso no es una costumbre venir a la iglesia es una necesidad de buscar la bendición de Dios al escuchar la palabra uno está buscando esa bendición yo fui transformado de la vida que llevaba por una palabra y yo sé que todos estamos aquí hoy venga y dígale al Señor Señor yo quiero que tú me fortalezcas en mi fe el Señor también quiere que nosotros amemos que nos amen que perdonar que nos perdonen eso es lo que quiere el Señor pero el Señor quiere que también nos restauremos por eso tenemos que ser determinados para seguir a Jesús como familia escúchelo muy bien lo segundo para ser determinados es mantenernos fieles a Dios y a sus mandatos ser determinados mantenernos fieles a Dios lo que dice la palabra todos aquí estamos en riesgo en riesgo de alejarnos debido a que debido a no ser personas determinantes todo lo hace la determinación la manera de actuar valor y firmeza en la manera de actuar determinación eso es lo que nos enseña el Señor pero a veces nosotros podemos caer o nos podemos alejar realmente de la palabra de Dios y no le damos la importancia que debería tener la palabra de Dios cuando no somos determinados vamos a perder lo que Dios nos ha dado por eso es tan importante es ser personas determinantes porque cuando nosotros no somos determinantes empezamos nosotros a vacilar a patinar en muchas cosas y ahí es cuando viene la tentación y viene y pone una barrera entre nosotros y Dios y esto nos aleja de sus bendiciones cada día más y más y solamente nosotros pensamos que la bendición de Dios es tener 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 y tener tener carra tener carra tener eso tener 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 un millón de pesos un millón de dólares y es tener 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 claro proverbios dice proverbios versículo 10 22 dice la bendición de Dios es la que enriquece y nunca añade tristeza alguna la bendición de Dios es poder perdonar la bendición de Dios es poder ser restaurado totalmente la bendición de Dios es poder sanar el corazón poder ser liberados poder amar con sinceridad esa es la bendición que el Señor nos quiere dar claro viene también la bendición en la prosperidad porque les daré vida y vida en abundancia es prosperidad guardar la palabra con determinación y obedecerla esa es la bendición del Señor porque la determinación al obedecerla escúchelo muy bien la palabra es la que es la arma perfecta para combatir la tentación y la Biblia en nuestra vida vital por eso en Salmos capítulo 119 versículo 10 al 11 mire lo que dice yo te busco con todo el corazón no dejes que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti que tremendo esa palabra aquellos que son determinados son aquellos que son fieles a Dios hasta el final y sabe yo como los llamo los inamovibles yo soy una inamovible ¿por qué? porque me determiné a permanecer fiel en Dios ¿cuántos inamovibles hay? wow hoy 10 mujeres se escuchó fue mujeres uno tiene que aprender a determinarse usted quiere ser próspero no con solamente venir a la iglesia hermano va a ser próspero hay estatutos y parámetros y mandamientos que el Señor nos llama fidelidad permanecer fieles a Dios ¿por qué? porque su confianza solamente la tenemos puesta es en Dios yo tengo 100% puesta mi confianza al Señor y yo he visto la fidelidad del Señor permanecer firmes durante las tormentas escúchelo muy bien fortalecen la fe fe eso es determinación hermano hay muchos que cuando viene la primera prueba a la segunda ya no vuelven a la iglesia no desde que fui cristiano ahora hermano me llegan pruebas pruebas y pruebas y pruebas es así pero no es así hermano Dios quiere bendecirnos tener familias determinadas a que el Señor nos bendiga y escúchelo bien nunca será lo mismo leer acerca de Dios que calma la tormenta que estar dentro de la tormenta y ver como Dios calma la tormenta es muy diferente hermano para poder ser determinados tenemos que aprender a obedecer la palabra y al obedecer la palabra se necesita que valor porque hay muchos que leen la palabra pero solamente por leerla tenemos que obedecer la palabra se necesita valor porque el valor cuando se cultiva con disciplina y firmeza vamos a dar y vamos a ver los frutos que el Señor quiere con el tiempo valor disciplina y firmeza usted es de disciplina usted es de de firmeza hoy determínese determínese y así como el Espíritu Santo se va perfeccionando en cada uno de nosotros como matrimonio como pareja como hogar como familia seremos capaces de sacudirnos escúchelo muy bien aquellos estorbos que nos impiden alcanzar la bendición Dios tiene una bendición bien grande para todos pero yo miro porque es que estoy como son las 11 y 32 y veo que algunos no sé si están acá o no pero si usted entiende la palabra del Señor ser determinados para testificar de Jesús usted se tiene que determinar a testificar de Jesús claro se tiene que pagar un precio testificando de Jesús yo que a veces somos cristianos y pasa el tiempo y no testificamos de Jesús cuando vivimos de una manera que honra a Dios eso es testificar de Dios porque realmente la sociedad desafortunadamente estamos en una sociedad que la sociedad que la sociedad ha sacado del corazón a las personas han sacado el corazón a Dios en las personas y a qué se debe a que nosotros como cristianos como personas no testificamos realmente de un Dios vivo eso se debe porque han sacado los corazones de las personas a Dios los han sacado en los hogares en las familias en los colegios en las universidades en los trabajos perdimos de testificar escúchelo muy bien de testificar de Jesús no podemos nosotros tenemos que ser perdones ser determinados yo le hago una pregunta a usted a usted como familia se la hago como familia predica sin tener que hablar usted pregúnteselo claro que la predicación es tan importante es muy importante pero las personas deberían ver algo más diferente en usted usted como familia como matrimonio como pareja debería ser algo diferente yo me acuerdo donde yo vivía yo vivía y la familia que estaba arriba de mi casa del apartamento todos los días se reían y a los cinco minutos se veía que rompían un todo y al rato se volvían a reír y al rato fiesta prendían la música y nosotros con Martín que hizo tremendo y se la pasaban así los fines de semana eso los fines de semana era tremendo porque empezaban llorando al rato se pegaban al rato se reían fiesta y volvían otra vez al mismo ritmo hay cosas que se vuelven así en familia se viven así porque se acostumbraron a vivir así a vivir de esa manera a vivir en peleas en gritos en discusiones en vivir en escasez día a día ah sí pastores que los Ortega esos pareques no son iguales esos Medina espero que no haya ningún Medina aquí esos Medina todas las días se la han pasado así esos esos nunca van a cambiar y algo que tenemos que decir es vernos que la gente nos vea que realmente sí testificamos de Jesús pero eso se ha perdido ¿sabe por qué? porque no se han determinado realmente ser cristiano no es un título tener un título es una manera de vivir mejor es de testificar con nuestras acciones que somos realmente cristianos y que la gente de nuestros familiares quieren ser como nosotros eso es ser determinados como familia testificamos con nuestras acciones que es tan importante es nuestro testimonio desafortunadamente muchas familias nuestros familiares no quieren venir a la iglesia ¿por qué? porque no reflejamos a Cristo reflejamos a otras cosas y que le dicen a uno uy hermano si así es la vida cristiana no quiero ¿sabe a qué se debe? porque no se han determinado determínese hoy determínese hablar de ese amor tan hermoso que es Jesús eso es certificar de Jesús porque el amor es una decisión es un sentimiento el amor a los demás es un mandamiento y uno de los más grandes mandamientos que existe en la palabra del Señor seguir a Jesús te va a llevar siempre a una vida de bendición yo lo he visto yo lo he visto con muchos de ustedes que se han determinado pero hoy el Señor nos está llamando realmente a determinarnos a no ser de doble ánimo iglesia porque cuando nosotros nos determinamos ciento por ciento vamos a ver la bendición de Dios permanecer en el camino del Señor trae la mayor recompensa por eso puedo decir yo 24 años felizmente casado con Martica estuve en los caminos del Señor conocí a mi esposa conocí a la iglesia conocí a mis pastores esa ha sido bendición para mi vida estar aquí predicando es bendición para mi vida conocer muchos de ustedes que son mis discípulos es bendición para mi vida tener ahorita una sede que estamos allá en Querétaro es una bendición para mi vida pero por qué porque alguna vez dije me determinaré a no tener colitas arrastrándome por mi vida corto la colita si se saben el cuento de la colita de la señora de la niña la niña tenía un gatito este es viejo pero es bueno contarlo ahorita el Señor me lo pone una niña tenía un gatito y el gato era para todos lados con su gato para acá el gato el gato y de un día al otro el gato murió el gato la niña llorando ay papá el gato el gatito el gatito el papá le hizo mire no mi amor tranquila mira allá en el antejardín hagámosle ahí un huequito y lo metemos y tú siempre te vas a acordar de que ahí está el gatito y si tú te acuerdas entonces vas a mirar y el gatito va a estar ahí y la niña ay bueno papá y por qué no hacemos algo mejor papá por qué no enterramos el gato ahí y le dejamos la cola por fuera porque cuando yo quiera ver al gatito voy y le acaricio la colita y la colita y la colita si lo entendió y así a veces somos nos usa acariciar la colita porque no nos hemos determinado realmente permanecer en el camino del Señor trae la mayor recompensa seamos determinados a darle a Dios y a su palabra el valor que se tiene porque a veces se nos pierde el valor a Dios y a su palabra lo cuarto y último esforcémonos esforcémonos en ser determinados yo estoy convencido ciento por ciento estoy convencido que el Espíritu Santo nos está hablando nos habla pero a veces por nuestro corazón porque de ahí mana la vida hoy somos como duritos ¿cierto? pero que bueno cuando el Señor nos habla directamente cuando el Señor nos toca los callos ¿cuántos tienen callos? no mentira cuando uno tiene un callo en el dedo chiquito del pie ¿cierto? y va uno por ahí en el metro en el camión o los hijos le piezan ese callo como ciento uno ¡uy Señor! así hace el Espíritu Santo con nosotros nos toca el callo ¿para qué? para cambiar trae ese callo en nuestras vidas porque el Espíritu Santo es el que nos reargulle hacer o no hacer ciertas cosas hoy tome la decisión correcta todos los días hay que seguir a Jesús determinados a dar fruto y cuando nosotros nos determinamos vamos a ver la recompensa de Dios yo digo gracias Señor por mi familia por la familia en Cristo son recompensas de Dios gracias Señor Dios es fiel y Dios nunca miente que cuando venga esas tentaciones esos obstáculos esos estorbos cuando vienen esas voces extrañas sacúdase muévase no te quedes ahí esfuérzate por permanecer en el camino de Dios escúchelo muy bien porque ahí el Señor trae sus promesas y siempre cumple el Señor dice esfuérzate por eso le decía a Josué no le decía por decirle que le dijo esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sea valiente y hoy puedo decirle a cada uno de ustedes es esfuércese esfuércese a ser valiente esfuércese a determinarse a ya no seguir más una vida como la llevaba hasta ahora no lleve más esa vida determínese a ver la bendición de Dios porque es algo que cuando nosotros nos esforzamos en ser determinados vamos a ver la bendición de Dios